No va, no va, va cantando el marinero, a mi Dios, que yo más quiero, en Portugal le está. Es una bella mujer, es la luz de la mamía, es la luz de la mamía, que yo más quiero, que yo más quiero, a mi Dios, que yo más quiero, a mi Dios, que yo más quiero, También entrará, también entrará, será amarrado en la francovela, con unos cabitos, con unos cabitos que a la lanza le dan. Y no hablan lo que, que junto a la lanza, todos al momento, todos a nadar, todos a nadar. Y el que no sabe, se agarra en la lanza, y el que no puede más, y el que no puede más, se agarra un profundo de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!